El multijugador de Halo Infinite ha sido todo un éxito, atrayendo jugadores nuevos que vienen de otros shooters y también muchos otros que han estado en esta franquicia por años y la conocen. Sin embargo, hay dos preguntas que ambos grupos se hacen. ¿Por qué hay armas que son casi inútiles para conseguir bajas? ¿Por qué hay tan pocas armas en comparación a juegos anteriores de Halo? Ambas preguntas tendrán respuesta a lo largo del video, con la esperanza de que los jugadores nuevos comiencen a experimentar, así como calmar la duda de los jugadores más experimentados. Estamos acostumbrados a que en los juegos FPS las armas tengan clasificaciones por distancias, francotiradores, escopetas y rifles por poner ejemplos, pero al final del día todas o al menos la mayoría cumplen un solo propósito, el cual es causar daño genérico a un objetivo hasta derribarlo. Sin embargo, Halo es un juego que prioriza las utilidades y combinaciones para acabar con un objetivo. Y no solo eso, sino que también hay armas que no están hechas para matar. Algunas crean daño en área para negar zonas, otras son bastante efectivas con escudos pero un chiste contra la salud, etc. ¿Por qué Infinity tiene muy pocas armas? Si bien Halo tiene la distinción de tener armas con un propósito único, no se ha librado de caer en la redundancia, pues desde Halo 2 el sandbox se ha llenado con armas que hacen lo mismo que otras, como por ejemplo la carabina Comenant, que es una contraparte del rifle de batalla, pero en realidad cumplen el mismo rol en el sandbox. Lo mismo ocurre con Halo 3 pero esta vez mucho más marcado. Hay tres armas que llenan el rol de armas de fuego rápido, como el rifle de plasma, subfusil y spiker. Hay dos armas de precisión como la carabina y el rifle de batalla, e incluso dos francotiradores. ¿Pero qué tiene esto de malo? Realmente nada, pero sí hacía que hubiera armas cuyo rol es prácticamente el mismo. Así que esto causaba redundancia en el sandbox, causando así una sensación de que hay muchas armas diferentes, y por ende, más juguetes para usar. Sin embargo, esto está disfrazado. ¿Cuál es la diferencia entre el rifle de as y el rifle de precisión? La diferencia es nula en cuanto al gameplay. Ambas armas hacen lo mismo y están destinados al mismo rol. Es un constante cambio burdo que da la sensación de estar cambiando constantemente, pero este cambio es meramente artístico. Ahora, Halo Infinite tiene pocas armas no simplemente porque sí, sino que es más afín al sandbox de Halo Combat Evolved, en donde cada arma tiene un rol y propósito establecido, pues Infinite prioriza la utilidad y distinción marcada de un arma del resto. Este juego tiene muy pocas armas por esta misma razón, porque variedad no equivale a cantidad. En juegos anteriores no había mucha variedad de armas, ya que como mencionamos, varias servían el mismo rol. Ya que mencionamos roles, es preciso hablar de cantidades. ¿Cuántas veces hemos jugado Halo 3 o Halo 4? Muchas han sido las ocasiones de reemplazar nuestro rifle de asalto por una carabina Covenant, un DMR o un BR, pero no somos conscientes de que estas armas constantemente pelean entre sí por tomar el control del propósito que, en un principio, debería ser único para incentivar su uso. La realidad es que no importa si tomas una carabina, un DMR o un BR, las tres armas hacen lo mismo, sin importar la situación. Este problema es muchísimo más tontoyo en el propio Halo 4, pues perizó la mentalidad de clasificación de armas en clases o al shooter genérico. No es que fueran todas las mismas per se, pero sí que se nota esa redundancia. Disparar un rifle de tormenta a un supresor prometeo tiene el mismo efecto que el rifle de asalto. ¿Para qué tomar un cañón de combustible sobre lanzacohetes si hacen el mismo efecto? Es este tipo de situaciones que llevan a la monotonía. Cada arma única pierde identidad si se le crea una contraparte ligeramente distinta. Lo digo de nuevo, más armas no significa que haya más variedad. Halo Infinite tuvo esta idea muy clara desde su concepción, y se puede ver el claro ejemplo en dos armas muy notorias. El lanzacohetes y la Skewer. Ambas armas de poder muy similares, pero con una galaxia de diferencia, una vez en uso y utilidad. El lanzacohetes sirve muchísimo contra grupos de enemigos desprevenidos, con un daño en área de proporciones grandes. Mientras que el Skewer solo sirve contra enemigos solitarios, pero sobre todo, vehículos ligeros y sin un daño en área. Son estas las situaciones primordiales lo cual nos lleva a la siguiente situación, en la cual muchos jugadores nuevos intentan usar todas las armas para un objetivo lógico, matar jugadores. Que si bien esto es posible y es una respuesta involuntaria si vienes de otros shooters, Halo funciona de una forma muy distinta. Es común que el nuevo jugador quiera usar una pistola de plasma como un arma secundaria mundana, o una hitwave como una escopeta genérica. La diferencia aquí es que, como se mencionó antes, en Halo muchas armas no están destinadas a matar, sino que funcionan como apoyo o utilidades. No es muy útil usar una pistola de plasma como un arma común de Call of Duty, ya que su naturaleza de plasma la convierte en una herramienta endiablada contra escudos de energía, pero un bendito chiste contra la salud, y de esta manera incentiva su uso en combinación con otra arma como por ejemplo, la sidekick o el rifle de batalla. Hablando del rifle de batalla, es muy probable que pierda una batalla directa con la escopeta bulldog o un rifle de asalto, cuyas funciones son las armas de corto alcance, mientras que el rifle de batalla se especializa en combate de rango mediano, aunque quizá, si estás descubierto, seas humillado por la malentendida carabina de pulsos, que es letal contra escudos y efectiva en headshots debido a sus agresivos proyectiles de plasma, cuyo rastreo incrementa con la distancia. Pero si tu enemigo se encuentra cerca de un rifle de precisión S7, las probabilidades están en contra suya, pues tratará de esconderse en pasillos estrechos donde puedes disparar tu confiable heatwave, cuyos proyectiles de luz densa rebotarán en las superficies, causándole daño, acorralándolo u obligándolo a retroceder. Sin embargo, después te acorrala un ghost que no te deja respirar. Aún así, puedes paralizarlo con fuego a quemar ropas de tu disruptor, o unos tiros precisos de rifle de choque, e incluso destruirlo con una skewer. Todos estos ejemplos denotan una sola cosa, ningún arma llena el mismo rol ni compite con otras en su propio campo, sino que todas son útiles a su manera, e incentivan su uso y combinación, incluso llevando esa utilidad más allá con los distintos tipos de daño, con distintos tipos de uso. Quizá un rifle de choque sea demasiado difícil de usar contra infantería, pero su uso contra vehículos es lo que lo hace especial. Así como la pistola de plasma es especial no por su letalidad, sino por su daño enorme a los escudos de energía. Puede que un skewer sea inútil contra grupos de enemigos, pero es letal contra vehículos, mientras que lanzacohetes sí limpia agrupaciones enteras de enemigos. Es incluso probable que en una partida de dominio total quieras negar una zona al enemigo, cosa que la Ravager hace a la perfección con su disparo secundario, que si bien no es precisamente letal, sí deja vulnerables a tus enemigos y les impide avanzar a pie por el factor de daño duradero en el área. Es por esto que Halo Infinite tiene pocas armas, ya que para un jugador es más fácil identificar siluetas únicas para diferenciar sus distintas utilidades en el campo de batalla. Todo mundo puede diferenciar una heatwave de una pistola de plasma, y es por esta misma razón que algunas armas parecen inútiles, porque no todas son para matar, sino para combinar y usar en situaciones. Halo es un juego de improvisación, donde te adaptas a la situación de acuerdo a tus herramientas. Enfrentarse a una sidekick de cerca no es lo mismo que enfrentarla de lejos. Una buena parte de la confusión no es culpa de los nuevos jugadores, sino que Halo es difícil de comprender. Quizá un tutorial pueda solucionar esto. Ahora, si hay un tutorial en el nuevo Halo Infinite que por cierto hace un pésimo trabajo e incluso nulo en explicar cómo Halo funciona. Pero esto es tema para otro video. Si les gustó este video recuerden dejar su like en este momento, suscribirse para recibir más contenido así, les dejo todas mis redes sociales en la descripción para que me sigan. Soy Halo MC y nos vemos hasta la próxima.